Konteres y hoy vay En la pelota Toma, no vay ni paa El pecho de una niña Hay un pecho de pecho ¡Ahh! ¡Ahhh! Puso el malo tú y que te agarré No viene, siempre viene Papá, papá No se me mira Ahora, tenemos una más 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 y 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